Marta Isabel Bolaño se encuentra en este momento participando en la casa de los famosos Colombia. Se ha convertido en una de las mujeres más polémicas, pero con más apoyo por todos los seguidores dentro de esta casa, ya que la han salvado en varias ocasiones de salir eliminada. Recientemente se vio envuelta en una polémica de traición a su equipo galáctico, ya que todos participaron en un complot para acordar por quién iban a votar y al momento de que Cristina les llamó la atención y le anuló los votos, Marta Isabel salió a negarlo todo diciendo que ella no había hecho parte de esta situación. Esto y otras cosas la tienen en vilo y en el ojo del huracán. También comentarios que hizo acerca de la segura y de su condición, cosa que la ha hecho ver muy mal vista por algunos de los televidentes que la apoyaban y otros que no la apoyaban y dicen que no quieren que Marta siga dentro de la competencia y le han quitado su apoyo por esa traición al equipo galáctico, ya que la llamaron desleal. Lo cierto es que pese a esta situación, sabemos que en votaciones Marta saca muy buena puntuación y es una de las favoritas, además porque es una de las mujeres que más contenido dentro de la casa, bien sea por llorar, por enfrentar a Karen Sevillano, a la segura, pero mantiene dando contenido y haciendo tendencia en redes sociales. Esto no se sabe qué efectos le traerá de ahora en adelante lo que pasó con su equipo galáctico, ya que mucha gente quedó molesta y decepcionada de la pupuchurra. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Los inviten para que comenten y además de eso, compartan, dejen su like y sigan mi página. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!